Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo otra rifa. Esta vez es con la página de Romwe y es súper 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 fácil lo que tienen que hacer. Habrá dos ganadoras, las dos se van a poder llevar $30 cada una para que puedan comprar lo que ustedes quieran en la página. Lo que tienen que hacer para poder entrar en este sorteo es súper 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 fácil. La primera cosa que tienen que hacer es hacerse una cuenta en Romwe. Suscribirse al canal de Romwe que van a estar los links en la cajita de información. Obviamente estar suscrito a este canal y darle like a mi página de Facebook. Es todo lo que tienen que hacer. Y claro, dejarme un comentario aquí abajito donde me están poniendo que ya hicieron lo que les dije con su correo. De que abrieron la cuenta de Romwe. Y listo, eso es todo. Espero que les guste este sorteo. Y bueno, muchísima suerte a todas. Les mando un millón de besos y las veo mañana o pasado en un video nuevo que espero que les guste muchísimo. Bye.